Un país libre de maras no es un sueño, es tu derecho. Yo sé lo que hay que hacer, y tú también. Todos saben, la obligación más urgente del próximo presidente es hacerlo. Soy el único, el único que de cara al país y mirándote a los ojos, asume el compromiso. Pero vas a estar muy triste, y así te voy a quedar, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero.